Tijuana Innovadora presenta Reimaginando Tijuana, el podcast de los tijuanenses por una nueva visión de ciudad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, días, según a la hora o horario en el que se conecten. Gracias por escuchar un episodio más de este podcast de Reimaginando Tijuana. Y bueno, antes que nada queremos darles las gracias a SIG Productions al aire, aquí en el estudio de Diana Rubalcaba por su anfitrionía, muchas gracias. Y bueno, como saben, este podcast contribuye, es parte del proyecto de Reimaginando Tijuana, el cual es impulsado por Tijuana Innovadora, el Consejo de Desarrollo Tijuana y el Consejo Coordinador Empresarial. Y bueno, pues ahora traemos un tema muy interesante, dos personas invitadas con bastante experiencia en el tema de la influencia de las organizaciones de la sociedad civil en Baja California y en particular en Tijuana. Bueno, voy a leer la amplia semblanza de nuestras personas invitadas. Tenemos a la licenciada Mariana Bernal, quien es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de las Californias, mejor conocida como UDSI Tijuana y también participó en Tijuana Innovadora. Asimismo, coordinó la página web del proyecto de Paseo de la Fama en 2012, en 2014 inició un posgrado en pedagogía en la Universidad Estatal de Estudios Pedagógicos de Tijuana. Y bueno, pues actualmente es directora de la Asociación Educando contra el Bullying, muy importante esta causa. Quien desde la organización se busca identificar y prevenir factores de riesgos de violencia entre pares, mejor conocido como bullying. Bienvenida Mariana, muy importante pues tenerte en esta sesión, en este podcast. Por otro lado voy a presentar la amplia semblanza de Alberto Sandoval, quien estuvo a cargo de diversas comisiones en el Benemérito Centro Mutualista de Zaragoza, presidió también la Asociación de Egresados de la Facultad de Derecho de la UABC, fue también director de la promoción profesional de la Asociación Estatal de Jóvenes Profesionistas, integra el patronato YMCA y es miembro del Colegio de Abogados Emilio Rabasa, mucho del trabajo que ha venido haciendo Alberto Sandoval es en materia de justo de organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo fue consejero y en su oportunidad director en el Instituto Tijuana Renacimiento, fundador de Alianza Civil, colaborador de brigadas médicas de clínica Mayo y otras, fundador y primer presidente de la Asociación de Vecinos de Playas de Tijuana, consejero estatal de organismos de la sociedad civil, integrante del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, cofundador del Comité de Seguridad Ciudadana de Fraccionamiento Zona Costa, consultor profesional del Consejo Coordinador Empresarial. Bueno, como ven tenemos la presencia de ambas distinguidas personas y bueno, ¿quién mejor que ellas para hablar de la influencia de las organizaciones de la sociedad civil? Y como este es un tema muy importante justo y va acompañado con reimaginar esta ciudad telúrica con muchas áreas de oportunidad, muchos problemas y desde luego justo por eso surgen las organizaciones de la sociedad civil en México, en Baja California y desde luego en Tijuana y es el caso de nuestra querida Tijuana, quien según el catálogo municipal de organizaciones de la sociedad civil que administra el ayuntamiento vía de son, pues hay en este año, fíjense, 356 organizaciones de la sociedad civil, es un número pues que muy representativo que nos indica justo la participación de la ciudadanía en asuntos públicos, como es el caso de los temas que ustedes van a justo compartirnos el día de hoy. Bueno, pues ya no quiero hablar tanto, ahora les voy a pasar la voz y quiero preguntarles desde su percepción cuál es la importancia de las organizaciones de la sociedad civil para el desarrollo y bienestar de Tijuana. Me gustaría que nos compartieran su opinión. Iniciamos por ti, Alberto, adelante. Muchas gracias. Son importantísimas, son esenciales, somos la columna vertebral de la sociedad, los organismos de la sociedad civil. Donde hay una necesidad, allí acudimos nosotros. En la sociedad pues hay una estructura que se llama gobierno, que es elegida por los ciudadanos para que desarrolle ciertas actividades, pero tienen un presupuesto y unas facultades limitadas. Entonces, quedan muchas áreas, infinidad de ellas, en donde hay una serie de necesidades y allí acudimos los organismos y hacemos pues un trabajo de complemento en donde las personas, las instituciones públicas y los organismos de la sociedad civil, entre todos logramos tener una mejor calidad de vida para todos los beneficiarios de las acciones que realizamos. ¿Cómo es el caso de la organización que lidera Mariana, no tan importante esta causa de la prevención de la violencia escolar y en particular en el ámbito de esta violencia que se da entre pares, no? Entre que se hará 10, 14 años, Mariana, cuéntanos qué hace la organización, qué representas. Bueno, nuestra asociación va destinada como al acoso escolar, se llama Educando contra el Bullying. En realidad tratamos de abordar diferentes tipos de bullying porque existe el bullying de pareja, el bullying de trabajo, el bullying incluso en la amistad, pero estamos conscientes y creemos que desde temprana edad, si se empieza a trabajar en todo esa… pues vaya la redundancia de trabajo social en donde la salud mental es súper fundamental a temprana edad, finalmente el adulto que se es fue el niño que se fue, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante empezar, incluso desde el kinder, tuvimos la oportunidad de empezar nuestro plan piloto en un kinder y sí, detectas a los niños problema, por así llamarlos, pero siempre hay un antecedente, ¿no? Casi siempre viene desde casa, entonces por eso la fusión tan importante de complementarlo junto con los maestros, así como los padres de familia, porque no es suficiente solamente con abordar y apoyar al niño, si no se tiene el apoyo de los demás. No, qué interesantísimo, ¿no? El trabajo que, como ya bien mencionaron Alberto y Mariana, que hacen las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? En temas de prensa o la violencia, mejora el medio ambiente, en el tema de personas con discapacidad, de movilidad, ¿no? Un sinfín de temas que justo, como bien menciona Alberto, pues donde hay como un vacío de gobierno, pues entra la sociedad civil organizada, ¿no? Estas organizaciones, pues son importantes justo para contribuir al desarrollo. Y en esta segunda pregunta me gustaría preguntarles, ¿cómo es que ustedes se involucraron en participar en estos actores, en estas instituciones que son importantísimas para la ciudad? ¿Cómo les nació, o si quien nos esté escuchando, cómo se puede involucrar, o cómo puede incluso fundar una organización de la sociedad civil? Adelante, Alberto, si gustas. Sí, pues, por mi parte, es una inquietud de toda la vida, y me tocó estar en la sociedad de alumnos, en apoyar a las propias instituciones y autoridades escolares de las instituciones donde estudié, pero particularmente en el caso, por ejemplo, de Alianza Civil, mi participación, como en el caso de muchos organismos, nacen a partir de que te sucede algo. Y cuando Tijuana estaba inmersa en aquella ola espantosa de violencia de los levantones, y todo aquello que ocurrió en 2007, 2010, pues, estaban mis hijos jugando en un parque, y a una cuadra de distancia acribillaron a varios policías municipales. Las balas, pues, salieron en sentido contrario, afortunadamente, a donde estaban mis hijos, y, pues, destruyeron varios negocios, una amiga iba manejando, y cuando vio lo que estaba pasando, se reclinó y quedó fuera de la línea de tiro. Cuando se levantó en su cristal, en su parabrisas, donde ella iba, había un orificio. Si no se hubiera movido ella, pues, se le hubiera impactado a ella el carro, el motor destruido. Y, pues, si situaciones con esas no te mueven, no te hacen que te vibre algo y que reacciones, pues, ¿qué otra cosa lo podría hacer? Y a partir de allí, desarrollamos, pues, una asociación con la participación de múltiples asociaciones, que, afortunadamente, pues, ya ha tenido un lugar muy importante y en el camino nos encontramos con Tijuana Innovadora y quedamos fascinados, porque Tijuana Innovadora, igual, te hace vibrar con todos estos campos que se le acaban de exponer por parte de don José Galicot y el fabuloso equipo de Tijuana Innovadora al alcalde electo. Y tenemos que, así como hay personas que se contagian de una enfermedad, tenemos que contagiarnos también del optimismo, del entusiasmo. Y esa vibra de Tijuana Innovadora, que ahora también se está plasmando, reimaginando Tijuana, debe ser un contagio positivo que tengamos todos los ciudadanos. Muchas gracias, es muy interesante, me hiciste, la piel se me puso chinita, ¿no? Ya sé. Como que, un poco, imaginar la situación que, pues, como bien dices, nos mueve, ¿no?, a actuar, nos mueven a participar, nos mueven a hacer cosas en favor y el bienestar de la ciudad. Pero en esta ciudad, pues, hay personas, ¿no? Finalmente, quienes habitamos las ciudades somos personas y justo esto que comparten es muy importante, ¿no? A ti, Mariana, ¿qué te motivó a insertarte a Primera Tijuana Innovadora y luego veo que a fundar una organización, ¿no?, en un tema tan delicado. Cuéntanos. Ya. Bueno, como bien lo mencionaste hasta el inicio, yo soy comunicóloga, entonces de ahí surge la inquietud, ahí por parte de mi papá, que tenía relación ahí en Canaco, me platicó de este proyecto porque yo tuve la fortuna de participar desde el 2010, entonces fascinada, de hecho Alejandra Santos ha sido mi mentora y la admiro muchísimo y es alguien fundamental en mi vida, me refiero en representación, ¿no?, de lo que marco. Y después de ello, estudié un posgrado en pedagogía y precisamente cuando me metí en todo este tema de la pedagogía como tal, fue que descubrí el impacto tan importante que tiene el poder abordar este tipo de temáticas, incluso problemáticas que nos corresponde a todos como sociedad, despertar, o sea, el ver cómo poderlo contrarrestar. Mi tesis era del bullying, entonces de ahí fue que despertó mi inquietud en poder hacer algo, sobre todo más con el tema de que hay cifras que, lastimosamente digo, no son necesarias, darlas a la luz, pero existen de menores de edad que han atentado con su vida precisamente por el bullying. Eso fue lo que me, como de que así como dices, me erizó la piel, le dije, wow, cómo es posible que niños de 10 años, 9 años, estén atentando con su vida a raíz de esto, y es así que fundó EDUCEP, que es Educando Contra el Bullying, y me empecé a adentrar en todo, en todas las temáticas que se pudieran abordar referente a ello, y a la par pues ver también las ramas que a estas se le desplazan, como es el bullying de pareja, el bullying de trabajo, el bullying incluso también en la familia o en la amistad, a veces dicen como que son cosas de niños, pero no, o sea, la salud mental es súper, súper importante. Muy, muy, muy interesante esto que nos comparten, justo el tema de salud pues tiene diferentes aristas, esto que llamamos las determinantes sociales de la salud, que bueno, desde luego organizaciones en materia de salud son fundamentales, no solo la salud física, sino la salud mental, como que compartes, y esta salud mental, pues organizaciones como la que tú lideras, en la que tú ahora sí que promueves, la presión de la violencia, y desde luego que las y los niños pues no puedan, no lleguen a otras consecuencias, entonces pues importantísimo, como pueden escuchar de aquí de nuestras dos personas expertas, son el papel que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil, fíjense, otro dato importante es que en México, según el INEGI, hay más de 500 organizaciones civiles registradas en Tijuana, es decir, en el catálogo están 356, pero INEGI dice que hay más de 500 y también como parte del trabajo que hacen las organizaciones de la sociedad civil, pues es personas que dan de su profesionalismo, de su tiempo, en favor de diferentes causas y en ese sentido pues se desarrolla el sentido del voluntariado, el voluntariado, la voluntad de las personas justo que pues mueven a la ciudad y en ese sentido y ya para ir cerrando este podcast, ¿qué le dirían, qué le dirías Alberto a quien te escucha, a esa señora, a ese señor, esa persona que va repartiendo, no sé, a lo mejor trabaja en alguna aplicación de comida o quien nos escuche, ¿qué le dirías si te preguntara o qué le dirías para que se incorpore y participe en alguna organización o como voluntario o voluntario de alguna causa o incluso que participe en Reimaginando Tijuana? ¿Qué le dirías? Dale ese mensaje por favor adelante. Pues hay que llevar a la práctica las palabras de la madre Teresa de Calcuta, dar hasta que duela. Hay ocasiones en que pues con egoísmo solamente nos preocupamos por nuestro entorno personal, con que yo esté bien, con eso no me interesa lo demás, pero todo lo que hagas o dejes de hacer te va a beneficiar o perjudicar directa o indirectamente. Entonces, pues si te quejas del bache, si te quejas de cualquier cosa y no participas en Reimaginando Tijuana, pues no va a salir de tu mente la Tijuana que estás viendo día a día. En cambio, si entre todas y todos nos reimaginamos una ciudad como la que queremos, pues bueno, los sueños sí se hacen realidad. Claro que cuestan trabajo, pero no se pueden hacer desde la apatía. tenemos en la sociedad males que han ido apareciendo, pues hasta tuvimos hace poco una pandemia y hay diversos males, pero el mal más grave que el que más daña se llama apatía. Cuando no me preocupo por las demás personas, estoy afectado como de una enfermedad y en cambio como Mariana, como Yair, como Don José Galicot, como Ale, Ale, que la extrañamos mucho hoy y que le enviamos mensajes deseando que se restablezca muy pronto. Cuando sirves a los demás, de hecho, es el lema que tenemos en el leonismo, es nosotros servimos. Los rotarios dicen el que no vive para servir no sirve para vivir. En el momento que tú le sirves a alguien que ayudas a un niño, a una persona que lo necesita, hay una sensación de gozo, de un placer que es ayudar. Entonces, pues exhortamos a toda la sociedad a que ayude a su ciudad reimaginándola y participando en Tijuana Innovadora y en Reimaginando Tijuana. Muchas gracias, Alberto. Adelante, Mariana, queremos escucharte. Bueno, aquí complementando, sí, la empatía, no sé si es un tema de la generación o qué, pero siento que cada vez está más dormida, pero sí es súper importante ser empático con los demás, porque de ahí nace esa solidaridad de poder hacer o entender la situación en la que uno se encuentra. Entonces, sí, igualmente invitarlos a despertar esa empatía por el prójimo, finalmente vivir en una sociedad que está unida, pareciera como muy cliché, pero es la clave para vivir para vivir en una sociedad con seguridad, sin respeto, porque siendo empático con el otro vas a poder entender más el futuro que tú deseas para los que vienen detrás de nosotros. O sea, hay que también incluso exhortar a temprana edad nosotros como adultos, ya no tantos, llámese como padres, no sé, o sea, si somos testigos de una situación, no dejarlo de lado en esa cero empatía que comenta. Entonces, sí, o sea, el sumarse o incluso, porque a veces promovemos eventos que incluso participen los hijos y está muy padre todo esto que se está de alguna manera poco a poco desarrollando, la importancia de visualizar una sociedad en donde podamos vivir tranquilos y seguros y de manera, pues digamos que amigable. Muchísimas gracias por esto que nos comparten, escuché el servicio, el servicio por las demás personas, la importancia de las organizaciones que contribuyen a esta seguridad, la seguridad vista desde el punto de vista de una óptica humana y desde luego pues como ven las organizaciones de la sociedad civil hay como de diferentes tipos, de desarrollos asistenciales, en favor del medio ambiente, en favor ahora de los animales, en favor de las personas en contexto de movilidad, es decir, pues Tijuana es una ciudad multicultural donde llegan personas, se van personas, decimos ahora es una ciudad telúrica, vibrante, y entonces reimaginar esa ciudad también implica reimaginarla con estos organismos que son importantes, que ya dijeron que le dan vida, que contribuyen al bienestar, al desarrollo, que inciden incluso cuando hay una injusticia por parte de otros actores, por ejemplo, de parte del gobierno o del sector privado, inciden estas organizaciones, alzan la voz en favor de las personas a veces menos favorecidas, y entonces, como ven, pues es un tema interesantísimo, esta influencia pues ha quedado evidenciada a partir de la voz de nuestras personas invitadas, que son como vemos unas especialistas en el tema con bastante participación, y bueno, finalmente quiero invitarles a este primer taller de Reimaginando Tijuana, tenemos el jueves 11 de julio, jueves 11 de julio, de 9 a 12 horas en el Hotel Real Inn, tenemos nuestro primer taller para justo reimaginar la ciudad, repensarla y repensarla con, identificando las áreas de oportunidad que tenemos en diferentes temas, en violencia, medio ambiente, en participación ciudadana, entonces, en este primer taller nos daremos cita y pues les estamos invitando a ustedes, organizaciones de la sociedad civil, pero también a ti, ciudadanía, que participes en este primer taller, jueves 11 de julio, de 9 a 12, en el Hotel Real Inn, y también puedes visitar nuestra página web www.reimaginandotijuana.org o en las redes sociales de Tijuana Innovadora. Bueno, pues también quiero agradecer ya finalmente a nuestros invitados, la invitada Mariana Bernal, Alberto Sandoval, muchas gracias por compartir su experiencia, su tiempo, al Consejo de Desarrollo de Tijuana, al Consejo Coordinador Empresarial y desde luego a Diana Rubalcaba, a Andrés González, de SIG Production por su anfitrionía y bueno, pues síganos en las redes de Tijuana Innovadora, pues mucho gusto y Ale, por favor, mejora. Estamos en contacto. Te mejores, Ale. Un abrazo, Ale. Te aumento. Un abrazo, aquí estamos en contacto. Gracias.